No me nota, señor Secretario, de que no se instala la sesión y que se sancione de acuerdo al reglamento con la multa correspondiente a los asambleístas que no han asistido a este debate convocado. Toma dos notas, señor Presidente. Nosotros como asambleístas tenemos la responsabilidad de decirle al país cuál es nuestra actitud frente a los hechos del 36 de septiembre que no han terminado de investigarse. El Presidente de la República ha sido firme en sus temas relacionados con esto y nosotros en la Asamblea Nacional tenemos la responsabilidad de llevar adelante un pronunciamiento. Qué lástima que no pudimos concluir con un debate. Nosotros estábamos en ese momento casi 59 asambleístas, pero era evidente que no íbamos a tener la contraparte de la oposición para un debate. En todo caso, no se pudo instalar la sesión, ya lo veremos la próxima.